Realmente era para poder reforzar ya la iniciativa que se ha dado lectura, específicamente va dirigida en cinco puntos. Uno es la alternancia en la postulación de las candidaturas, esto en el caso de gobernador del Estado. Esto considerando que nuestra ley estatal actualmente no regula esta situación, sino que fue un cumplimiento a un alineamiento que es de manera general establecido por el Instituto Nacional Electoral. Y es así que nuestro Estado entró en un bloque y se obligó a los partidos políticos a que tuvieran que postular un género diferente en el caso de la elección de gobernador. Y los partidos políticos definieron en qué estados son los que tendrían que poner un género masculino o un género femenino. Y entonces, en este caso Quintana Roo, pues algunos partidos decidieron hacerlo a través de una mujer, otros a través de un hombre. Por eso es que, estando establecido en nuestra legislación, no habría la posibilidad de entrar en un bloque en el cual nos tuvieran que obligar a determinado género, sino que ya estableciéramos en ley lo que es la alternancia. En el segundo punto está el tema del incremento del porcentaje que deben destinar los partidos políticos para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Decirles que el Estado de Quintana Roo es el único que destina el 2% de su financiamiento público ordinario para la capacitación y el liderazgo de las mujeres. Existen estados que van desde el 3% hasta inclusive el 10%. También se está promoviendo la creación de la unidad técnica de igualdad y no discriminación del Instituto Electoral de Quintana Roo. Esto no existe. Finalmente, existe una comisión específica que se encarga de los trabajos, pero no un órgano especializado del Instituto Electoral. Igualmente, se propone ya generar en ley la postulación de candidaturas considerando las cuotas indígenas y jóvenes, que de igual manera es a través de un lineamiento de los órganos electorales. Y bueno, por último, los gobiernos de coalición con el fin de generar gobiernos de coalición no sólo a nivel estatal, sino también a nivel municipal. Esto con la intención de que la coyuntura política permita generar mayores beneficios en favor de todos los ciudadanos. ¿Sería cuánto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!